Y llegan las cifras, la democracia perdió a más de la mitad de sus defensores en América Latina, lo que indican los indicadores. La encuesta Latin Barómetro les preguntó a sus aplicantes si el único modo posible de gobierno en su país es la democracia. El 75% de los venezolanos respondió que sí, lo mismo que el 63% de los costarricenses, el 54% de los colombianos, el 34% de los brasileños y 28% de los salvadoreños. Esto indica que el autoritarismo ya es tendencia en América Latina. Esto es lo que indican los indicadores.